De su reputa madre va a entrar ahí, te lo juro, yo no voy a entrar ahí ni porque... No, ve, hijo de puta, te lo juro, ve, que mierda, es que es un pasillo culo, era algo... Ay no, hijo de puta, algo me va a aparecer... ¡Ay, hijo de puta! ¡Hijo de puta, yo estaba bien ahí, me volteé y no le pude tomar la estúpida foto! ¡Shit, por qué putas tome la foto, qué desperdicio! No entiendo... Ah, ya se que hay que hacer... ¡JUEPUTA! ¡JUEPUTA! ¡NO, NO, 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 NO... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí no fue puta, ahí no fue puta Hijo de puta, no te rías, maldito idiota Yo que he caigado del susto y vos riéndote de mí Bueno, vení mañana a mi casa Me morí Ah no, hijo de puta Me queda la otra vida extra toda extraña Uy, la maté, Dios ¿Ah?